Tenía la grata visita de nuestra señora gobernadora, ¿no? Realmente una visita muy esperada y soñada, ¿no? Que nunca se había dado a nuestro pueblo. Cómo ella caminó las calles, visitó las escuelas, las diferentes instituciones. Y realmente nos dio una muestra de cómo es la política de nuestra gobernadora, ¿no? El acompañamiento permanente, estar cerca de todos. ¡Un quiero! Que pensemos un poco todos juntos. Porque en agosto nosotros tenemos las primarias abiertas y simultáneas, tanto nacionales como provinciales. En agosto vamos a decidir quiénes van a ser en definitiva los candidatos que vamos a llevar todos para las elecciones de octubre. Es muy importante que todos vayan a votar y que tengamos por fin la oportunidad de que los candidatos los decidamos entre todos por medio del voto. Pero también quiero decirles que en agosto y en octubre se ponen en juego dos tipos de gobierno. No tengo que contarles que nosotros venimos sosteniendo y acompañando en Catamarca el proyecto de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo digo porque veo las fotos y veo muchos de ustedes que con seguridad deben estar cobrando la Asignación Universal, que con seguridad que con seguridad sus hijos estarán recibiendo el progresar. Muchos que accedieron a la jubilación cuando no había ninguna posibilidad de que accedan a la jubilación.